Bueno, vamos a esperar el... El bonito... Nueva... Vamos a esperar la nueva temporada Fortnite Que ya está a punto de salir Yo no me veo así Tengo nervios La esperada La esperada nueva temporada Parecieron un montón de luces Yo creí que iba a salir algo nuevo Pero no, a cambio me apareció este Bendito... Agujero Que no sé de dónde rayos Hace rato está ahí, y está lanzando códigos O sea, está muy... Está medio afuera Pasadas 5 horas, el agujero Está ahí, y bueno Vamos a ver Qué pasa Has pasado un día No he dormido La verdad Se siente muy raro Desculpen Desculpen Sigo esperando El... Listo... Agujero Sigue... Sigue ahí Día... Día... Día 5 El agujero no deja de... Parecer... Fortnite... Se está volviendo... Pero... Ha desaparecido Hace días Ya no... Siento... Nada... Maddito sea ¿Dónde está mi celular? Acá... ¿Dónde? Día 48 Tengo... Falta de sueño... Falta de sueño... Eh... La verdad... Ya no sé ni siquiera... Qué real... Y la verdad... Este... Ay... Creo que ya... Hasta el pedo... Deja de comer... Mi... Mi basura... Ah... Maldita sea... Formel... A la mía... Te voy a citar el juego... ¿Dónde? 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 TICES Esta data... Vi va ligo... Tres meses... Yo no tengo... Forne... La gente... ...esta volviendo... La Pixel Legend Está ganando No volvemos locos No volvemos locos No volvemos locos Ay, chica El Por Ah, miren, ya llegó ¡Vete!